Hola Aries, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los últimos videos que quedan para ex pareja. Primera semana de marzo, en este caso te tocó a vos Aries. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué era al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a utilizar la baraja egipcia, los arcanos mayores, completamos con baraja Rider White, Rosa Cruz, sacamos consejo de Ojo Zen, dos consejos. Y por último Lenorma que nos da ese cierre espectacular, mucha data acá, así que bueno, vamos a empezar. Como siempre digo Aries, conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, con lo que va con vos. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro ariano o ariana. Te recomiendo que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés super data. Y claramente, si tu sol, luna y descendente son Aries, este video es para vos. ¿Qué siente? Bueno, esta la voy a sacar que está ahí, se quería salir sola. Ahora, ¿qué piensa? ¿Qué hará al respecto a Aries? Ok. Vamos a mezclar las Rider y después sacamos los oráculos. Bien, antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos, acá te pincho. El último streaming que hicimos, no te olvides de compartir a algún amigo o amiga y dame tu apoyo con ese super like, en el caso de que quieras una lectura privada. Mándame un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com Ok. ¿Qué siente? Ok. Estamos de arriba ahora, ¿qué piensa? Y qué era al respecto? Ok. Salgamos 8. 2 8. Confianza. Confianza. Política. Y ahora el de Norman. A ver qué consejo nos da el Hugo. Listo, ya salió. Salieron dos, vamos a hablar de los dos. Coba y el látigo y el gentil hombre. Ok. Dejamos acá. En su momento las vamos a interpretar. Vamos a comenzar con tu interpretación. Lo que primero quería decir era que vamos a decir los signos que están viéndose a simple vista involucrados a la lectura. Igual con que vos seas de Aries, ya está, es para vos. Puede ser también una lectura espejo que te sienta súper, pero súper conectado con la energía de la lectura y que sea un mensaje para vos. Y también está relacionado con otro Aries. Veo fuerte Aries, Libra, Capricornio, Leo, Pisces, Acuario, Cáncer. Ahora, Géminis. Ok. Bien, vamos a comenzar. En cuanto a los sentimientos, me sale el apostolado que es el colgado de los arcanos mayores, acompañado del ermitaño. El 10 de oros y las cartas invertidas, ¿sí? La sota de espadas y otra más de espadas que es el 6. Que habla mucho sobre un corazón que realmente tuvo que abandonar sus sentimientos. Tuvo que dejarlos ir. Se tuvo que ir. Por alguna razón esos sentimientos dejaron de tener poder. Y ya no tomaron como, digamos, el eje central de lo que ustedes estaban viviendo. Hablo mucho sobre una decisión súper mental, súper analizada y que no había marcha atrás. Se ve que es una persona que siente que dio todo. Te dio todo. Te compartió todo. Te entregó todo. Pero bueno, se sintió que realmente no fue valorado o valorada. Hablan mucho sobre que su corazón empezó a ver las cosas desde otro ángulo. Desde otra perspectiva. Y ese corazón claramente, con todo el dolor que implica alejarse del ser amado, no le quedó otra. No le quedó otra. Tuvo que elegir eso. No sé qué es lo que pasaron. Si es una energía de disputa, o sea, si se separaron hace súper poco, Aries, yo te diría que acá hace falta mucha agua bajo el puente. Claramente se ve una energía de una pelea pronta, de algo que pasó hace poco. Es la realidad. Y claramente son muchas decisiones mentales que por el momento bloquean cualquier tipo de comunicación. En el caso de que ya hace tiempo que estés separado o separado, estamos viviendo con una persona que mantiene su pensamiento aún teniendo el corazón súper involucrado. Pero como que toma la decisión de soltar, de estar solo, sola. Y de ver qué evolución tiene con esta situación. Qué es lo que pasa. Si mucho tiempo fueron cosas negativas, a ver si esto hace que se abra un poco y entre luz. En cuanto a los pensamientos, Aries, sale una persona que realmente siente que lo dio todo. Me vuelve a salir lo mismo. Que trabajó mucho por todo lo que tuvieron. Y que claramente no fue valorado. Me sale la luna, así que es probable que acá hubo una traición a la realidad. Así sea, bueno, o con otra persona o por algo relacionado a ustedes que, bueno, no se pudo perdonar. No se pudo seguir adelante. Es como que se luchó lo que se pudo, nada más. Hasta ahí llegó mi amor, dijo esta persona. Como dije antes, esta persona se va aún teniendo sentimientos. Entonces, ¿qué pasa? Toma la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué. Salen 10 espadas, que es la muerte de una relación. No sé más qué hacer. No sé a dónde ir. No sé cómo cambiar. Si estamos igual, no hay chance de que las cosas se reviven solas por artes de magia. Acá se necesita comprensión y objetividad. Lo que no lo hay. Está súper claro. Y esa objetividad te lo da poder poner pañitos de agua fría. Pero eso, como dije al principio, si esto fue hace poco, necesitan enfriar la cosa porque va a seguir siendo todo discusión. Eso es igual si siguen hablando. No hay cambio. No hay cambio. Solo el tiempo trae el cambio. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Ah, también veo signo Scorpio involucrado. Eso quería decir porque lo vi y Tauro. Scorpio y Tauro. ¿Ok? Bien. Entonces. Entonces, corazón involucrado que su mente, es como que esa persona, al ver esta carta, lo tengo que decir, por más que después te explique lo que son las cartas o yo sé en qué salieron, está haciéndolo políticamente correcto, ¿sí? Como que mucho tiempo hizo lo que pudo, ¿sí? Y ahora está realmente haciéndolo políticamente correcto. Lo que tiene que hacer, que es poner el paño de, el pañito frío, ¿sí? Y si, bueno, hubo una deslealtad que me lo indica esta carta, esa deslealtad quedó en el pasado. O sea, es como algo que no es reiterativo, ¿sí? También las cartas me podrían decir que condenaste a esta persona por una acción, cuando cualquier persona puede tener equivocaciones. Depende cuáles son tus valores o cuáles son tus pensamientos. Y si claramente no puedes perdonar una infidelidad, ni te conviene volver con esta persona. Porque es volver con alguien con rencor, sin poder pasar página, totalmente destructivo y una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué pasa, Aries? Yo no digo que esté bien perdonar, ojo, ¿eh? No es mi opinión, sino, bueno, lo que pasa cuando uno regresa con alguien igual trayendo las cosas del pasado. Es lo menos edificante que hay. Luego, en las acciones a futuro, Aries, me sale la pasión, me sale el rey de bastos, el cinco de oros, el nueve de bastos. Te extraña muchísimo. Esa es la energía predominante de esta lectura. Extrañar, pensar, mirar redes sociales, ver a ver qué podés saber de esta persona. Porque claramente, en este momento, esta persona tiene una energía de anhelo, de recuerdo, de extrañar. De recordar todo lo que vivieron. Y claramente, se siente que pasó como un tiempo considerable como para, bueno, a ver, ¿qué onda? Porque sigo pensando en esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claramente hay tanta gente en el mundo. ¿Por qué se sigue la unión? ¿Por qué sigue ese hilo rojo? Bueno, bien, no me sale ninguna carta del destino, Aries, te digo la verdad. Igualmente, claramente, no voy a decir que no, pero yo creo que son almas compañeras que en su momento estuvieron juntas. Y hasta que no evolucionan, no veo que haya mucha conexión, ¿sí? Acciones al futuro veo una persona tal pasado, que extraña, que recuerda, por momentos triste. Y la pasión también habla, bueno, vamos a decirlo, de una persona que recuerda la sexualidad que tenía con vos. Y eso también hace anhelo. Eso también hace a pensar, uy, qué conexión que tenía, la verdad, me gustaba muchísimo. Bueno, eso es lo que sale en la lectura, ¿sí? Entonces, a ver, concretamente, Aries, yo no veo que esta persona se mueva, ¿sí? En lo que es reconciliación. Pero puede haber, en muchos casos, vamos a decir, un 50% de la gente que está viendo esta lectura, que esta persona se comunique, ¿sí? Telefónicamente o de alguna manera va a empezar a aparecer porque está teniendo muchos recuerdos íntimos y está sintiendo realmente el anhelo de lo que perdió, el recuerdo de lo que tenía y muchas cosas que en este momento realmente le hacen falta, ¿sí? En las cartas, Oyo Sen, bueno, políticamente correcto y la confianza. O sea, la confianza habla mucho de la confianza que se tiene uno a uno mismo, ¿sí? De seguir adelante con los sueños que uno tiene, con los proyectos y que esta situación no marque el destino de uno. Que sea una situación que, bueno, está bien, yo no digo que sea fácil superar a una expareja, pero que no esté como centro de tu vida. Tu vida primero. Tu vida es el centro. Y después cualquier otra situación que, bueno, tengas que claramente, no sé, manejar, ¿sí? Confías en uno mismo por todas las cosas. Está super claro. Y la carta de políticamente correcto ya la expliqué en la lectura. Creo que no tiene más connotación que eso, ¿sí? Bien. Después, cartas Oyo Sen. Me sale la escoba. Bueno, la escoba y látigo hablan mucho sobre barrar con lo viejo, sacar lo viejo, pero no una persona, sino sentimientos negativos que no son constructivos, ¿sí? Lo que no edifica, sacarlo, sacarlo de la vida, ¿bien? Y acá el caballero, bueno, acá dice el gentilombre, pero bueno, también se llama el caballero, ¿sí? Hablan mucho sobre el recuerdo de una rivalidad muy fuerte. Acá está, ¿sí? Claramente sobre el compañerismo, la amistad, sobre hacer las cosas, bueno, políticamente correctas. Yo creo que esta persona, en su corazón, tiene el anhelo de poder reconquistarte y caminar un nuevo sendero juntos, ¿bien? Pero, por el momento, por lo menos para esta semana, yo veo que se queda en el anhelo, ¿bien? En el caso de que haya comunicación, Aries, va a ser una comunicación súper tranqui, no fluida. Capaz que te miren las redes sociales, no sé, te miren estados, pero bueno, para empezar, para empezar, ¿sí? Bueno, Aries, contame qué te pareció esta lectura, si conectaste conmigo, dejame tu comentario abajo del video. Si es con respeto, siempre lo voy a dejar, si no, lo borro enseguida. No quiero mala onda en mi canal, ¿sí? Aries, paciencia, que siga pasando bajo el puente. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Y nos vemos en el próximo video de expareja.